¿Qué es el virus de la inmunodeficiencia humana? Bueno, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana que causa una infección crónica y se transmite principalmente por vía sexual, por relaciones sexuales sin protección. Esa es la principal vía de transmisión. ¿Cómo nos afecta, digamos? ¿Qué es lo que produce en el cuerpo del VIH? El virus del VIH ataca al sistema inmunológico. Afecta a determinadas células del sistema inmunológico y lo que hace a lo largo del tiempo es que las defensas del organismo vayan bajando. Digamos, ataca al sistema inmunológico y sin el tratamiento una persona le empiezan a bajar las defensas, por decirlo de alguna manera, y empieza a tener infecciones por otros microorganismos. Puede tener neumonías, meningitis y demás. ¿Hay cura? Todavía, digamos, está en investigación el tema de la cura. No tenemos todavía cura para la infección, pero sí que los tratamientos han mejorado muchísimo en los últimos años y tomando un solo comprimido por día, la persona con VIH puede tener una vida completamente normal y la infección se controla por completo. ¿Y hablabas de la transmisión vía sexual? ¿Cuáles son las formas de transmisión? Otras formas de transmisión pueden ser durante el parto, digamos, a través de la madre embarazada, si tiene HIV y no recibe tratamiento se lo puede transmitir al bebé, pero hoy en día con el tratamiento también incluso en la mujer embarazada las chances de infección son muy bajas. Y otra vía es a través de sangre o si se comparten jeringas, por ejemplo. Pero sí, la principal es la vía sexual. ¿Y cómo se previene? Bueno, la prevención principalmente es teniendo relaciones sexuales de forma protegida, usando el preservativo, es lo principal para prevenir. Y por otro lado, nosotros insistimos mucho en el testeo, que la gente se haga el test de HIV, porque hoy en día una persona que tiene HIV pero que realiza el tratamiento no contagia. Entonces es otra forma de prevenir la enfermedad. ¿Y acá en el hospital se pueden hacer el testeo? Sí, acá en el hospital hacemos testeos rápidos, que hay los días jueves, se pueden acercar acá al cual del hospital. Y si no, con el consultorio de infectología, pidiendo turno con el servicio de infectología, podemos solicitar también el test por análisis de sangre.